Me voy porque no quiero saber nada de ti Un amor traicionero no me interesa ya Quien sabes que lo nuestro ha llegado a su fin De tanto que la quise hoy la tengo que olvidar Me voy por un camino y espero no encontrarte Sabrás que en tu destino por mi has de llorar Lo único que hice en mi vida fue adorarte Pero como te quise también te di olvidar Llorarás, llorarás No habrá quien te consuele Sabrás cuando se quiere Nunca en la vida hay que traicionar Sufrirás Sufrirás Una pena que hiere Sentirás que te mueres Al ver que en tu vida no me podrás olvidar Me voy por un camino y espero no encontrarte Sabrás que en tu destino por mi has de llorar Lo único que hice en mi vida fue adorarte Pero como te quise Pero como te quise también te di olvidar Llorarás 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 No habrá quien te consuele Sabrás cuando se quiere Llorarás Nunca en la vida hay que traicionar Llorarás Sufrirás 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 Una pena que hiere Sentirás que te mueres Al ver que en tu vida no me podrás olvidar Llorarás Me voy porque no quiero Saber nada de ti O sea No habrá quien te consuele No habrá quien te consuele Me voy porque no quiero